Que los versículos que voy citando, para que hagamos una enseñanza comprensiva y no les voy a gritarle, les voy a manotear, quiero llevarlos de la manita. Simplemente me interesa que usted entienda, comprenda, y no hablaré nada de mí mismo. Todo se lo voy a mostrar por las Sagradas Escrituras, porque la Biblia es el manual, es el código. Es lo que nos dice que pasará en el más allá. Pero en el libro del Génesis, el capítulo 2, y el versículo 7, es un versículo clave para nosotros comenzar. Libro del Génesis, el capítulo 2, y el versículo 7, quisiera que los amigos estuvieran pendientes. De ese versículo, donde presenta prácticamente el origen del hombre, cómo fue constituido el hombre, cómo lo hizo Dios. Y el versículo nos está diciendo, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre es formado del polvo de la tierra, polvo. Luego dice que el Señor aplicó aliento de vida en la nariz del hombre. Y el hombre llegó a ser un ser que vive. Mire, un ser que vive, un ser viviente. Hay otras, otras versiones que dicen, el hombre llegó a ser un alma viviente. Ese versículo nos está hablando de dos partes. Nos está hablando de que el hombre esencialmente consta de dos partes. Por eso decimos que el hombre es dicotómico. Esencialmente el hombre es dicotómico. El hombre consta de dos partes. Mírelas, allí está. El hombre consta de materia, porque fue hecho del polvo de la tierra. Y podíamos decir que el Señor hizo la estructura del polvo de la tierra. Y después de haber hecho la estructura que es este cuerpo, esta materia. Y que el cuerpo estaba yerte, luego el Señor aplicó aliento de vida en el hombre. Y esa materia inerte cobró vida. Así que entonces, nosotros formamos parte de polvo. Somos polvo, somos polvo y al mismo tiempo tenemos un ente espiritual que el Señor colocó. Así que nosotros somos esencialmente almas vivientes metidas en un estuche que se llama cuerpo. Este cuerpo es un estuche donde nuestro ser está. Así que el alma, el alma, el alma porque somos almas vivientes, somos almas vivientes. A partir de allí, el alma se exterioriza a través del cuerpo. El alma oye, el alma ve, el alma siente. El alma habla, porque nosotros somos almas vivientes metidas en este cuerpo. Y el alma habla por la boca, las cuerdas vocales. El alma oye por su sistema auditivo. El alma, el alma, el alma siente, por los sentidos que Dios colocó, que vienen acompañados a través del mismo espíritu de vida que el Señor estableció en nosotros. Y me parece como muy bonito, muy bueno, que joden el capítulo 10, capítulo 10, a partir del versículo 8. Jod, lo dice en una forma poética. ¿Cómo está constituido el hombre? En una forma muy poética, él dice que el Señor lo cuajó, que el Señor le dio tendones, le dio tejidos, etc. Mire, tus manos vencieron, y tiene que ver con Génesis, el capítulo 12 y el versículo 7 que acabamos de leer. Pero Jod está hablando en un término poético, y él está diciendo, tus manos me hicieron y me formaron. Y luego tú vuelves y me deshaces, verso 9. Acuérdate que como abarro me diste forma. Está hablando de Génesis, el capítulo 2, el versículo 7. Acuérdate que como abarro me diste forma, y en polvo me has de volver, verso 10. No me vaciaste como leche. Mire, es una forma poética. Es decir, que Jod está mostrando la composición, como Dios llevó a cabo el proceso en el huerto del Edén, en la compostura del hombre, de Génesis, capítulo 2, el versículo 7. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste, verso 11. Mire, me vestiste de piel y carne, me vestiste. Porque está hablando como de un ente espiritual. Está hablando de su propia alma que fue revestida, con piel, con tendones, que fue forrado. Mire, me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Verso 12. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Creo que el versículo 13 también es interesante. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. El verso 14, de pronto nos puede servir. Verso 14, ya, listo, dejémoslo allí, porque ya nos habla de otra cosa. Pero mire, la composición. Nosotros esencialmente somos almas vivientes metidas aquí en este cuerpo. Así que, el tiempo que vivimos aquí dentro de este cuerpo, es el tiempo que el Señor nos permita vivir. Algunos viven un año, otros viven 100 años, etcétera. Pero de todas maneras, viva un año, viva un día de concepción, o viva 100, 150 años, algún día el cuerpo hay que dejarlo. Y hay que pasar al otro lado, porque el cuerpo no es eterno, el alma sí es eterna. Así que entonces, el cuerpo se deteriora, el cuerpo se envejece, el cuerpo perdiendo sus nutrientes, el cuerpo se enferma. Y entonces, algún día, este tabernáculo hay que abandonarlo, hay que dejarlo. Entonces, entra lo que se llama la muerte. La muerte, así como el cuerpo fue hecho del polvo de la tierra y se aplicó aliento de vida en su nariz, y fue el hombre un ser viviente, la muerte es el destajo de lo mismo. Es la separación de ese espíritu que el Señor colocó de ese cuerpo. El cuerpo queda yerte, sin vida, sin sentido, y hay que sepultarlo. Pero el espíritu sinónimo de alma que el Señor colocó en ese cuerpo, ese no muere y no pierde sus facultades mentales. Les cito dos versículos interesantes para que usted entienda un poquito sobre esto. Y Santiago 2.26, hablando precisamente, que el cuerpo sin espíritu está muerto. Miren el texto, Santiago, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, se declara muerto cuando el espíritu sale de él. Clínicamente no tiene signos vitales y los médicos, la ciencia médica, determinan que está muerto. Hay que sepultarlo. Pero ese cuerpo se sepulta, pero el alma, el ser suyo, el ser mío, eso no muere. Pasa al otro lado. En segunda de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 14, el apóstol San Pedro le llama a la muerte salir del cuerpo. En cualquier momento debo de abandonar el cuerpo, dice el apóstol Pedro. Miren, segunda, sabiendo que en breve, en breve, debo abandonar el cuerpo. Cuando él dice, debo de abandonar el cuerpo, es porque él dice, tengo que partir, tengo que morir, tengo que dejar este cuerpo, que me ha servido como habitación para vivir, para que me vean, etcétera. Pero yo debo de dejar este cuerpo y debo de internarme en la dimensión de los espíritus, donde es un sitio sin regreso. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, esto es importante que usted lo capte, que usted lo entienda, porque lo más seguro que tenemos en la vida es la muerte. Y la muerte es inexorable. La muerte no escoge a nadie. La muerte se mete a la choza del pobre, pero también visita el palacio del rico. Y la muerte incursiona y no importa si es grande, si es pequeño, si es rico, si es pobre, si es mujer, si es hombre, si es niño, si es un anciano, si es bonito, si es feo, si es rico, si es pobre, si es sabio o no es sabio, la muerte no escoge. Y cuando la muerte llega, no hay armas, según Ecclesiastes, el capítulo 8 y el versículo 8, búsquenme ese texto. Cuando la muerte llega, porque a todos nos sabe llegar en cualquier momento la muerte, no hay armas, no hay hombre que tenga potestad, no hay herramientas, no vale hechicería, goreirismo, satanismo, no valen corrientes, no valen riegos, no valen letanías, no valen rezos, no valen oraciones, no valen llanto para retener el espíritu cuando la muerte llega. Mira el texto. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Yo tengo un cuñado que es maestro del gnosticismo. Según ellos, ellos salen en cuerpos astrales, y hasta pereza de hablar con ellos. Cuando mi suegra estaba muriendo, entonces, él se trasladó, supuestamente él se trasladó en cuerpo astral para estar presente allí, para poder ver a su mamá en sus últimos términos. Pero él nos comentaba de que él hizo por allá no sé qué, un altar, unos sacrificios y todo para poder retenerle el espíritu a la mamá para poder él llegar y poder verlo en persona, verla a ella en persona y que ella lo pudiera ver en persona en Venezuela. Y él nos contó y cuando él me dice eso, entonces yo le dije de Ariel, no hay armas. Cuando él llegó, hacía tres días la habían sepultado ya, porque no se vive en avión, se vino por carretera, por circunstancias, y cuando llegó, ya la habían sepultado y el hombre lloraba, pero cómo así, yo hice esto para retenerle el espíritu. Entonces me acordé del texto y le dije, ve, mira, no hay armas, no hay poder humano sobre la tierra que le retenga el espíritu a una persona cuando la muerte le llega. Puede llorar el papá, puede llorar la mamá, puede agarrarse, puede prenderle un santo, puede prenderle una vela, puede hacer lo que sea, pero la muerte es implacable. Alabanzas al nombre del Señor, el único que tuvo poder contra la misma muerte y la desafió se llama Cristo el Señor. Él fue el único que dijo, a mí nadie me quita la vida, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que, la ciencia médica muy buena, porque gracias a Dios por la ciencia médica, los médicos, los cirujanos, los cardiólogos, que en un momento dado pueden hacer una operación de corazón abierto, pueden cambiar venas, pueden hacer trasplante de corazón, cambiarle el hígado, los riñones, pueden cambiarle las vísceras toditas a una persona para alargarle un poquito sus días de vida si es que Dios se lo quiere dar. Pero de todas maneras, si le pongan venas plásticas, así le pongan un corazón de niño acabado de nacer, así le cambian los intestinos, los hígado, los riñones y todo eso, el momento llega de su muerte y tiene que partir. Si para algo tenemos que estar preparados todos los seres humanos, es para partir, no sabemos cuándo, no sabemos cuándo, nadie sabe cuándo le toque partir, nadie, ninguno de los que están aquí, sáquenme el versículo 30, el capítulo 39 de los salvos y el versículo 4 hay tres cosas que el salmista David le pide a Dios que se las revele, porque no las entiende él, él no las sabe y ninguno de nosotros las sabemos. Observe, hazme saber Jehová que mi fin, David no sabía cuál era su fin y aquí ninguno de los que estamos aquí sabemos nuestro fin. ¿Cómo vamos a terminar la carrera que tenemos? Porque esta vida es una carrera. Para unos es muy corta, para otros puede ser muy larga, pero corta o larga o intermedia de todas maneras llega el momento en que partimos. Por eso David dice, hazme saber Jehová mi fin, porque él no lo sabía y nadie de los que estamos aquí sabe su fin. Número dos, y cuánta sea la medida de mis días, nadie de los que estamos aquí sabemos cuántos años vamos a vivir. Eso está en el secreto de Dios. Nadie sabe cuántos años, cuántos días, cuántos meses, cuántas horas y cuántos minutos nos queden de vida. miren, y lo tercero es, sepa yo cuán parajil soy, porque una de las cosas que no nos deja acercarnos al Señor y no nos deja reconocer nuestra propia debilidad, nuestra neblidad, lo débil y vulnerables que somos es el orgullo, la arrogancia y la altivez, la prepotencia y aquí hay en nosotros los seres humanos, simplemente porque tenemos un poquito de estudio, somos universitarios, somos el doctor, tenemos capacidades y habilidades sobre esta tierra, tenemos de pronto posesiones económicas y tenemos, de pronto gozamos hasta de buena salud, brinjamos, vamos, venimos, comemos, nada nos duele, entonces por el hecho de contar con un poquito de salud, nos acostamos, nos levantamos, vamos, comemos, disfrutamos, nada nos duele, viajamos, compramos lo que nos antoje, montamos en el mejor carro, vivimos en la mejor casa, la mejor mansión, tenemos la platica, etcétera, eso nos da pie a todos los seres humanos para que se nos levante el ego, para que nos volvamos orgullosos, altivos, arrogantes y pensemos que nunca tenemos que abandonar el cuerpo. El capítulo 10 de los Salmos y el versículo 4 dice el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios y no hay Dios en ninguno de sus caminos. Mírenlo ahí está, el malo ¿por qué? Por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos porque el hombre cree, el ser humano es orgulloso, es arrogante y el hombre cree y se vuelve prepotente por lo que sabe, por lo que tiene, por la salud, por las fuerzas, por su contextura que maneja, pero tenga lo que tenga no sabemos cuánto va a vivir. La muerte le llega en cualquier momento. Todos sabemos dónde nacemos, cómo nacimos y en qué circunstancia nacimos, porque nos lo contó mi mamá y los estudios nos dicen que nacimos de esta manera y de esta otra, pero ninguno de los que estamos aquí sabemos cuándo, cómo, dónde y en qué circunstancias nos toque pasar a la eternidad. unos mueren de un infarto, otros mueren de un derrame cerebral, otros se acostaron buenos y sanos y amanecieron tiesos, otros salieron y los atropelló un carro, una bala perdida que no era para él ni para ella, pero en un momento hubo una bala perdida, alguien disparó un arma y el tiro salió y dio contra a su humanidad, fue traspasado. Entonces hay una cantidad de situaciones hermanos, porque sabemos cómo nacimos, sabemos cómo, dónde, pero no sabemos cuándo, dónde y en qué circunstancias nos toque pasar a la eternidad. Ahora, no importa las circunstancias, las circunstancias, no importa, la muerte es un hecho y el cuerpo lo tenemos que abandonar en cualquier momento, no importa la circunstancia, sea por un accidente, sea porque nos quemamos, sea porque nos ahogamos, sea porque ocurrió algo o sea una muerte de repente, lo importante es que vamos a pasar, pero la implicación no es tanto en qué circunstancia, sino cómo morimos, espiritualmente cómo morimos, porque resulta que los versículos que le voy a mostrar nos dan a entender que cuando el hombre parte, parte del cuerpo, deja el cuerpo, ese cuerpo machúquelo, píquelo, muélalo, tírelo por un rodadero, quémelo, si es, no siente nada, porque ya el Espíritu salió de él, usted y yo ya no estamos en ese cuerpo, allí no hay sino despojos, simplemente desechos humanos que vuelve al polvo porque del polvo fue tomado, el Espíritu vuelve a Dios porque Dios lo dio. Entonces, lo que usted tiene que, lo que tenemos que entender todos aquí es que al partir a la eternidad no se pierden las facultades mentales. El cuerpo queda yerte, lo sepulta, se vuelve polvo, haga lo que quiera con ese cuerpo, pero ni usted ni yo que esencialmente somos almas vivientes o espíritu, ya no estamos allí. Nos internamos a la dimensión de los espíritus, búsqueme Jod el capítulo 10, versículo 7, si no estoy mal, Jod dice que los que se van no vuelven, mire, libro de Jod, vamos a ver si es ese texto, Jode, capítulo 10, déjenme mirar, más bien es el capítulo 7, a ver, y el versículo 7, hasta el versículo 10 siquiera, mire, 7, 7 al verso 10, observen el texto, mire, observe el texto, acuérdate que mi vida es un soplo, porque eso es la vida de todos los seres humanos, un soplo, mire, y que mis ojos no volverán a ver el bien aquí sobre esta tierra, el verso 8 dice, los ojos los ojos de los que me ven no me verán más, luego él dice, fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser, el verso 9 dice, verso 9 dice, como la nube se desvanece y se va, así es el que desciende al Seol, el Seol es el sitio donde las almas van, el que muere sin salvación va a ese sitio que se llama Seol, Seol en el Hebreo y Hades en el Griego, Seol en el Antiguo Testamento porque es escrito en Hebreo y Hades en el Griego porque el Nuevo Testamento es escrito en el Griego, pero tiene que ver con el mismo sitio donde van las almas que mueren sin el Señor que mueren sin salvación miren y no vuelven como la nube se desvanece y se va así es el que desciende a la sepultura o desciende al Seol no subirá verso 10 miren no volverá más a su casa porque ya abandonó el cuerpo ya no es tangible ya salió del cuerpo y es un ente espiritual y se interna la dimensión de los espíritus donde es un lugar sin regreso hay piquete de ida pero no hay piquete de regreso los que se mueren no regresan no regresan no regresan aló iglesia no regresan no regresan cuando se muere un pariente se muere el hijo se muere la mamá se muere el papá muchos han dicho yo vi a mi mamá yo vi a mi papá se me presentó me dijo esto esto no es verdad no es verdad es la figura de un espíritu que no es el espíritu ni del difunto y que no es el espíritu tampoco de Dios sino espíritus diabólicos que toman la representación para engañar la persona que se quedó acá y porque tiene las impresiones de que la mamá que el papá que el hermano que el primo que mi esposo que mi esposa se murió y vive las impresiones y supuestamente el espíritu se le apareció diciéndole póngame agua que tengo sed póngame comida que tengo mucha hambre vea mándenme a hacer unas misas es que estoy ahí nadie ruega por mí a ver si es que salgo de ese lugar a ver si es que tengo descanso o algo así eso no es verdad yo conversé con un hechicero con un hombre que era sacerdote satánico y él me dijo no pastor lo que sucede es esto y esto y esto y esto y tuve un libro que estoy consiguiéndole la biografía de satanás del diablo por allí tengo una gente que me lo está consiguiendo porque se me lo robaron y lo tuve la biografía del diablo donde es una es una entrevista a los grandes hechiceros y satánicos y brujos de todo el mundo por un periodista cristiano y se internó y tomó esos testimonios para dejarnos plasmado un libro y tiene citas bíblicas para darnos a conocer los poderes de las tinieblas entonces hermanos miren no volverá más a su casa ni su lugar le conocerá más le voy a traer un versículo donde también le dice que ya no tiene más parte aquí en esta tierra el que se va ya no vuelve a su casa no tiene más parte porque su memoria después tenerlo en el olvido eclesiastes el capítulo 9 y el versículo 4 salomón dijo aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos es decir que esperanza tenemos todos los que estamos aquí los amigos que están aquí tienen esperanza de salvación esta noche pero mire pero mire el versículo mire el texto mire aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos toquese y verá que usted siente el corazón palpitar siente y verá que usted siente pulso siente que la sangre le corre siente que está pensando siente que porque está vivo mire porque mejor es un perro vivo que un león muerto es un símil es una comparación es una figura que mejor es un perro chandoso flaco y podrido de sarna pero está vivo 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 que un león que es el rey de la selva y camina muy bonito y todo mundo lo homenajea pero ya está muerto de que sirve si el león está muerto entonces más vale una persona pobre sencilla como sea pero tiene vida tiene esperanza de esa noche se tiene esperanza de esa noche de salvación alabanzas al nombre del señor Jesús mire porque mejor es un perro vivo que un león que está muerto regálenme el versículo 5 porque los que viven mire porque los que viven saben que van a morir saben todos sabemos aquí que nos vamos a morir cuando no sabemos en que momento no lo sabemos en que circunstancia no lo sabemos aló mire pero sabemos que nos vamos a morir y eso es algo que usted y yo tenemos que saber así nos duele en el alma así nos amargue la vida así usted salga diciendo ese predicador fue muy negativo ¿entiende? nos llevaron a esa iglesia o a meternos terrores ay estoy temblando y será que verdad me voy a morir si se va a morir yo no sé cuándo pero esa es la verdad de Dios esa es la verdad mire porque los que viven saben que han de morir pero los muertos ¿qué? no saben nada no saben ¿no saben qué? no saben nada de lo que está pasando aquí no saben qué pasa con la esposa con los hijos no saben qué pasó con el carro no saben qué pasó con la fábrica no saben qué pasó con su dinero no saben qué pasó con su reloj porque el día que se mueve ni siquiera el reloj se lo echan vea es tanto así que el día que nos muramos nos mandan descalzos nos mandan muecos y tenemos prótesis nos mandan casi semidesnudos y no nos compran una cajita representativa la más barata señores así es la vida ¿usted ha visto un entierro con trasteo? no todo se quedó todo el carro se quedó la mansión se quedó la finca se quedó las vaquitas se quedaron la cosecha se quedó la platica se quedó la mujer que tanto se lavamos se quedó el marido que tanto se lava también se quedó los hijos que eran mi ídolos y los amaba y los quería tanto se quedaron porque usted comienza solo termina solo y aquí y aquí podamos tener lo que tengamos y tengamos la gloria del mundo y las amistades lo que sea y podemos haber escalado cosas grandísimas en esta tierra pero el día de su muerte los amigos lo llevan hasta la tumba le cantan la canción nadie es eterno en el mundo le llevan flores el cura o el pastor hace la ceremonia y por muy bonito que predique nada pasa porque ya no escucha nada de lo que pase aquí no tiene parte en lo que hacen aquí las lágrimas de la esposa no sirven las lágrimas de los hijos no sirven las lágrimas del esposo que la amaba tanto no sirven las lágrimas de papá y de mamá no sirven vea es tanto así que nadie se entierra con nadie usted se murió me morí yo y mi esposa me puede querer vea mejor dicho de pies y manos y mis hijos también y cuando vaya a meter a la fosa vea hasta mi esposa le creo que se tire allá yo me entierro con mi marido yo me entierro con mi papá que es lo más sabroso y lo más lindo que podía tener pero cuando sientan la primer palada de tierra que le está ahí encima nadie se va a sepultar con usted nadie se va a sepultar conmigo esa es la triste realidad el único ser que marcha con usted a la tumba fría y lo acompaña y no lo deja solo se llama Cristo el Señor búsqueme el Salmo 115 búsqueme el Salmo 115 y por allí el versículo 16 y le compruebo que el único que sigo acompaña a usted a la eternidad y me acompaña a mí es el Dios del cielo mire el versículo los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres verso 17 no alabarán los muertos a Jehová ni cuando desienten al silencio pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y que y para siempre y para siempre alabanzas al nombre del Señor hay otro versículo que siga termina aquí ya terminó aquí búsqueme el Salmo 49 y yo si le compruebo que el Cristo que le estoy predicando nos acompaña a la tumba donde la esposa no llega donde los hijos no llegan y donde todos los amigos no llegan porque todos los amigos por muchos amigos y por muy famosos que seamos aquí en esta tierra los amigos nos llevan hasta la tumba y lloran y habiéndonos dejado allá siguen haciendo escenarios hiciera cantante hiciera una persona influyente como Coban Coban Brian Coban si lo miraron por las noticias como Brian de 41 años de 41 años en un helicóptero nuevo tapado en plata lleno de fama lleno de gloria iba con su hija y otras personas más el helicóptero falló se fue a pique se murió él se murieron las personas se murió la hija todavía le están haciendo honores pero yo pregunto donde está el alma de ese hombre ahora le digo donde está ahora le digo ahora le digo pero aquí en el salmo 49 miren el salmo 49 48 14 gracias gracias pastor gracias está conmigo no 48 14 que dice el salmo 48 14 porque este dios es que el dios nuestro cuando eternamente y para siempre miren él nos guiará él nos guiará más allá de la muerte alabanzas al nombre del señor por eso hay que hacer la elección por el señor porque ante semejante realidad ante semejante realidad como es la muerte que en un momento dado tenemos que enfrentarnos con la eternidad es mejor uno aprovisionarse del ser que no nos abandona ni aquí ni allá porque la muerte es inexorable le voy a mostrar un versículo donde la muerte es inexorable búsqueme hebreos capítulo 9 el versículo 27 y versículo 28 y usted se dará cuenta que la muerte es inexorable porque está establecido por el cielo que el hombre muera una sola vez mírenme el texto miren y de la manera que está establecido ¿quién lo estableció? Dios Dios estableció eso miren miren para los hombres que mueran una sola vez el hombre muere una sola vez el hombre no reencarna esa cuestión de la filosofía de esas doctrinas hindúes y todo eso que el hombre reencarna los gnósticos dicen que el hombre reencarna que si se muere hoy que se mete que si era malo se mete en un cuerpo bueno que si era bueno se mete en un cuerpo malo y reencarna en cosas inferiores o cosas superiores y que va escalando a través de los periodos eso es una falsedad y una mentira misma de Satanás porque la Biblia dice que muere una sola vez no muere dos veces no muere tres no muere cuatro no muere cinco la expectativa suya no debe de ser que se muere hoy y va a reencarnar en su hijo y va a reencarnar en otro por allá no es verdad eso no es verdad la Biblia tiene la razón está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte le aguarda el juicio no pierde sus facultades mentales para no alargarlo y cansarle tanto le voy a demostrar no pierde las facultades mentales búsqueme la historia del rico y Lázaro está en el capítulo 16 de San Lucas el versículo 19 en adelante no es una parábola para que no la ponga como parábola es una historia es una historia que muestra el desenlace tanto del rico como del pobre del sabio como del ignorante mire mire la historia el señor la está contando contando la historia para darnos a entender el fin la trascendida la la el fin o el destino eterno de las personas mire verso 16 no 16 19 16 19 dijo también a sus discípulos mire había un hombre rico que tenía no ese no es es capítulo 19 eso secretaria como estamos había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino escuche la historia mire se vestía de lino fino y hacía banquete cada día como sería de rico que tenía plata para hacer banquete todos los días mire banquete con esplendidez había un hombre mendigo llamado Lázaro mire es tipo del hombre que aquí en esta tierra no tiene nada nadie da un peso por él es enfermo araña para vivir etc pero tiene una esperanza gloriosa el rico tiene de todo pero no tiene esperanza mire había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas versículo 21 y ansiaba saciarse las migas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le hacían la curación bueno buena enfermera tenía aconteció que murió el mendigo porque la muerte le llega al pobre pero también le llega al rico mire murió primero el pobre y mire el pobre que no tenía que comer que era un llagoso que era un miserable según la vista del rico y de todos los que le rodeaban pero cuando se murió tuvo un funeral celestial funeral celestial funeral celestial tuvo el rico el mendigo mire y fue llevado por los ángeles a donde al seno de abrán que fue llevado al seno de abrán no fue el cuerpo el cuerpo lo sepultaron se volvió tierra lo que se llevaron los ángeles al seno de abrán fue su alma su ser interno se lo llevaron a un sitio que se llama el seno de abrán que es sinónimo de gozo de paz de descanso consciente mire fue llevado por los ángeles al seno de abrán y murió también el rico y que paso con el rico fue sepultado que fue sepultado tanto su cuerpo como también su alma su alma descendió al seol porque el seol es hacia abajo mire el rico en el seol mire y en el aves alzo sus ojos mire que no pierde las facultades mentales el rico ya se murió los sepultaron y usted se puede imaginar el funeral de ese señor rico que hacía banquetes con esplendidez siempre Dios mío bendito pero mirelo donde está en el aves alzo sus ojos mire que está consciente no ha perdido sus facultades mentales mire su alma no perdió no está inconsciente porque la biblia no habla del sueño del alma en la biblia no habla de la exterminación del alma el alma no se extingue el alma no se aniquila el alma es eterna sigue viviendo para siempre mire mire en el aves alzo sus ojos y estando en tormento vio de lejos a Abraham mire conoció a Abraham y a quien más vio y a Lázaro en el seno de Abraham como así Lázaro y a Lázaro no lo sepultamos eso lo tiramos para por un hueco y míralo donde está el cuerpo si lo tiraron pero los ángeles se llevaron su alma mire a la presencia del señor si denme el versículo veinticuatro entonces él el rico habla habla porque no pierde sus facultades mentales habla mire entonces él dando voces dijo Abraham ten misericordia de mí envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado con esta llamas sentía un tormento era consciente que estaba sufriendo un tormento y el tormento es de tal magnitud que él necesita implora una gotera de agua que recoge la punta del dedo y yo le pregunto haga el ensayo meta la punta del dedo en un vaso con agua y sáquelo mira a ver cuánta densidad de agua puedo recorrer esa es una figura para dar a entender la magnitud del tormento que se vive cuando el hombre parte a la eternidad sin salvación amigos en esta noche que Dios a usted lo guarde de pasada la eternidad sin enseñar es lo más triste y será pérdida total porque no habrá esperanza de salvación después mire mire y dice por donde vamos y Lázaro también y dice pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste lo manda recordar porque le repito no se pierden las facultades mentales y eso es lo que la gente afuera que no son conocedores de las cosas del Señor ignoran el viernes vean viernes y aquí tengo las fotos vean aquí en este celular tengo las fotos el viernes una hermana de allí de nuestra congregación en Villa Mercedes contrató un señor para que le echara la losita la casita ese señor tenía un joven un joven de 25 años era el ayudante el Señor se quedó haciendo unas cosas no se donde y lo mandó a la casa para que fuera haciendo los castillos fuera adelantando etcétera y el muchacho se quedó solo allí y pasó pasó el tiempo pasó el tiempo y las horas y las horas cuando de pronto el hermano el esposo de la hermana que ellos son miembros de allí de la iglesia fueron a ver qué pasaba a ver cómo iba el trabajo a ver qué necesitaban cuando encontraron la puerta cerrada él fue él fue donde la mamá mamá présteme las llaves no el muchacho fue el que está allí el ayudante del señor que iba a echar la planta vino por las llaves y resulta que él cerró su puerta medio cerró una ventana se estaba tomando unas cervezas allí cogió la manguera la manguera de agua la colgó en una cierta viga le hizo el collar se lo puso aquí en el cuello y se tiró al vacío y el hombre se ahorcó veinticinco años eso fue el viernes lo sepultaron ayer el muchacho es hijo de unos hermanos de llano grande y llano grande queda a tres cuatro cuadras de donde yo estoy trabajando la mamá es convertida las hermanas son convertidas él estaba yendo al culto la mamá lo aconsejó mi hijo entré decía al señor mi hijo busque de Dios mi hijo no sé qué pasó en qué despecho andaría el muchacho en qué soledad y en qué desierto vivía pero la única alternativa que el hombre vio fue ponerse una soga al cuello como todo un Judas y terminar con su existencia porque lo hizo porque ignora lo que yo le estoy explicando en este momento él pensó que al quitarse la vida terminaba con todos los problemas que tenían las decepciones los vacíos internos pero ignoraba que al salir de su cuerpo se iba a encontrar con un tormento más grande aquí su problema tiene solución en esta noche hay solución para el licor para la drogadicción para las enfermedades para los despechos y para todo lo que usted esté viviendo pero ahora que usted está en el cuerpo ahora que está vivo usted viene a los pies del Señor y Dios es poderoso para ayudarlo pero si usted muere en esa condición se quita la vida ya no hay esperanza ya no se puede hacer nada mire no pierde sus facultades mentales mire mire dice y Lázaro también males lo manda recordar recuerda que tú tuviste uno muchos bienes allá y este muchos males Lázaro es consolado aquí y tú eres atormentado allá el verso 26 regálenlo además de todo esto miren hay una cima cima y cima no está con C está con S si estuviera con C diríamos una cima una pared pero está con S dando a entender que no es una pared sino un abismo es un abismo un abismo infranqueable un abismo que usted y yo tenemos que solucionar aquí un abismo allá está el lugar de los redimidos de los santos de los que se prepararon de los que buscaron de Dios de los que se arrepintieron y acá está el sitio de condenación eterna y perdición eterna el puente para pasar ese abismo se llama Cristo por eso le dice hay una cima una cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá porque la cima usted tiene que pasarla es aquí aquí es donde usted escoge el sitio donde quiere pasar su eternidad alabanzas al nombre del Señor nosotros ya lo escogimos nosotros sea que vivamos sea que muramos del Señor todo que tengamos que morir no nos asusta porque Pablo dijo yo me siento en estrecho y no sé qué escoger que dar en el cuerpo es beneficioso por causa de la predicación pero Pablo dice yo quiero partir y estar con el Señor que para mí es mucho mejor el que muere en Cristo no va hacia abajo va hacia arriba va hacia arriba a la presencia del Señor va hacia arriba ya le termino aquí mire le estoy mostrando que no pierde sus facultades mentales sigue oyendo sigue sintiendo sigue recordando etc lo que no tiene es esperanza se le acabó el tiempo mire allí dice de manera listo volteenme el otro texto el verso 27 mire el rico dice cuando ve que no tiene esperanza ni Lázaro puede venir nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá cuando él ve que no hay esperanza para él se acuerda que aquí en esta tierra tiene cinco hermanos no pierde sus facultades mentales mire se acuerda entonces le digo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre es la petición que está haciendo el rico que ya está muerto el alma de ese hombre está rogando entonces te ruego que envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos sabía que tenía cinco hermanos recordaba allá todos los que se mueren recordarán que tienen hermanos que tienen hijos que tienen esposas que tuvieron carros que tuvieron casas que tienen plata pero ya no pueden hacer absolutamente nada no pierde su facultad mental mire y dice para que le testifique a fin de que no vengan también ellos a este tormento en el cual estoy ojo vivo con esa expresión porque le voy a mostrar un versículo ahora donde todos los que caen allá salen a recibir los que siguen cayendo y los recriminan porque los que están allá no quieren que otros caigan también mire te termino aquí mire para que no vengan a este tormento regálenme el verso 29 mire Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a quien a ellos hoy no está Moisés hoy no están los profetas hoy hay una iglesia que predica hay que escuchar la predicación hay que escuchar el llamamiento hay que leer la biblia este libro ya no tenemos profetas ni tenemos a Moisés pero aquí hay un libro que hay que leerlo que hay que estudiar hay pastores que predican hay hermanos que se desplazan por las calles que se toman los parques se toman los sitios los polideportivos para anunciar que hay esperanza de salvación hay que escucharlos a ellos es un mensaje de Dios para ustedes estimado amigo vean lo hemos invitado con tarjeta de honor esto no es un por demás usted pudiera estar por allá en una cantina en un bailadero por allá con una muchacha bien bonita con un señor bien bonito etcétera etcétera haciendo cualquier otra cosa pero este es el mejor lugar donde usted puede porque hoy usted se está enfarentando a la realidad de su existencia vean Abraham dice a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos y le dice una verdad incuestionable y le voy a decir en que consiste es que Abraham le dice vean regálenme el verso 30 miren entonces dijo no padre Abraham pero si alguno fuere de entre los muertos ¿qué pasa? se arrepentirán miren la falsa ilusión que tiene el rico allá en ese sitio no, mande a Lázaro mándelo mándelo porque si alguno fuere de entre nosotros acá de entre los muertos ellos allá se van a arrepentir ojo digo vamos a la realidad si usted se da cuenta que un familiar un amigo falleció usted estuvo en el novenario usted lo llevó hasta la tumba se dio cuenta que lo cremaron o que lo sepultaron en bóveda o en tierra listo está muerto todo el mundo lo lloramos estuemos en el novenario ¿qué tal que a los 15 días se le aparezca a usted en la casa? Alberto vengo de allá de ultratumba Marta María Andrea vengo de allá y que usted sabe que lo sepultó sabe que se murió sabe que ya lo existe yo le pregunto ¿cuál es su reacción? creo que le va a dar un infarto entonces no nos metamos mentiras no no nos metamos mentiras ni vivamos de falsas ilusiones es lo que Abraham está diciendo no no porque si alguno fuera de entre los muertos tampoco le van a creer pagaría escondederos a peso le caería como como una mecha y tendrían que darle oxígeno boca a boca rehabilitación si habrá un enfermero una enfermera por aquí que pueda hacer una rehabilitación reanimación una reanimación no no nos metamos mentiras esta es la realidad hay que prepararse le voy a mostrar que los que desienten allá no quieren que otro desienta búsqueme Isaías 14.9 rapidito porque ya les termino Isaías 14.9 murió el rey de Babilonia era un monarca a quien quería daba vida a quien no quería se la quitaba al que quería saltaba y al que no humillaba le llegó el momento de morirse mire y ahí está la proclamación el Seol abajo se espantó de ti porque la magnitud de lo que era el hombre aquí en esta tierra un hombre poderosísimo porque era un monarca mire el Seol abajo mire que el Seol es hacia abajo el Seol abajo se espantó de ti despertó muertos la palabra despertar no quiere decir inconsciencia que estaban dormidos la palabra despertar quiere decir se alistaron se aprestaron se prepararon para salir a recibir al que estaba cayendo al Seol al que ya había partido a la eternidad y su alma iba a reunirse con ellos mire lo mire despertó muertos se entrevenida saliesen a recibirte en su vida en su vida hizo levantar de sus sigas a todos los tríceps de la tierra a todos los reyes de las naciones en su vida era su fama el verso 11 mire todos ellos darán voces todos ellos quienes los que están muertos los que están ya allá en la sepultura todos ellos darán voces y te dirán que te dirán que le dirán tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros tradúzcame esa es interrogante tradúzcamelo que es lo que los difuntos allá los espíritus de los muertos quieren decirle al monarca eso equivale a decirle por qué llegaste acá por qué viniste acá por qué teniendo la vida a disposición por qué teniendo todo a disposición en tus propias manos no escogiste otro lugar por qué no te arrepentiste por qué no te convertiste por qué no te preparaste por qué tenías que venir a este lugar como nosotros estamos porque los que están allá no quieren que otros caigan aló pero los de Adán no pueden mandar mensajes para acá por eso el Señor fue al corazón de la tierra y se reunió hasta con los espíritus de los difuntos pero de allá salió al tercer día para decirnos yo soy la resurrección y la vida el que esté muerto vivirá no pierde sus facultades mentales no hay esperanza busqueme jode el capítulo 10 y el versículo 19 y 20 para que usted vea que es un sitio de tormento es un sitio lóbrego jode el capítulo 10 el versículo 19 versículo 20 versículo 20 regálenme jode dice no son pocos mis días cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver no volver a donde mire a esta tierra mire dice antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y sombra de muerte ese es el sitio donde van las almas sin salvación si usted muere sin salvación hoy mañana pasado mañana en el transcurso de este año sin haberse arrepentido a usted le espera ese sitio mire el verso 21 el verso 21 dice tierra de oscuridad logrena como sombra como sombra de muerte y sin orden cuya luz es como densas tinieblas es el sitio en ese sitio donde no se pierden las facultades mentales es una sala de espera lo que el mundo católico ha llamado purgatorio y que es un sitio intermedio donde no es el infierno todavía o el lago de fuego ni tampoco es el cielo es una sala de espera en tormento y en tinieblas porque de esa sala de espera usted tiene que salir para presentarse ante la presencia de Dios y ser juzgado presente en Apocalipsis 20 11 al 15 y ahí encontramos que todos los muertos grandes y pequeños tienen que ser levantados y tienen que presentarse algún día ante la presencia del Señor para ser juzgados mire Juan dice vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos verso 12 Juan dice vi a los muertos que grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro también fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras mire y el mar entregó los muertos todos los que se murieron en naufragios que el mar se los tragó y se fueron al fondo que fueron devorados por los tiburones por los peces y las ballenas etc el Señor se los va a pedir al mar mar entrégueme los muertos que hay en usted mire a la misma Hades al sitio allá la sala de espera donde están arrumazadas las millones de millones y millones de almas que han pasado a la eternidad sin salvación están arrumadas el Señor le va a decir Hades dame las almas que tienes allá a la misma muerte el Señor la va a juzgar mire y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y mire fueron juzgados cada uno según las cosas escritas en los libros mire y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego la cual es la muerte segunda cuando hablamos de los libros los libros vean los libros ese libro el libro es la eterna memoria de Dios todo ser humano que nacemos desde el momento en que nacemos Dios nos abre un expediente a cada uno a cada ser humano nos abre un expediente y a partir de que el hombre comienza a tener uso de razón y a conocer lo bueno y lo malo Dios anota todo minuciosamente minucioso minucioso todo 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 en ese expediente lo que dijimos lo que pensamos nuestras actitudes todo está anotado por eso se habla de los libros cuando la persona muere entonces el expediente celestial se cierra y se guarda y ese expediente el día que el Señor traiga el juicio y tenga que levantarse usted el expediente le llega y usted va a ser juzgado por lo que está escrito por sus hechos aquí aquí por sus hechos todo lo que usted hizo que humo cigarrillo que se trabó que humo marihuana que humo bazooko que adultero que fornicó que mató que robó que atracó que hizo de todo estaría escrito y eso es una cosa individual no es un juicio colectivo cada uno tiene que dar cuenta luego el Señor le da una opción para que no vea que el juicio de Dios es una cosa injusta y usted vaya a decir no ese sumario no es el mío no entonces el Señor le da la opción espere usted está discutiendo todo lo que está escrito allí déjeme yo le muestro yo también tengo un libro que se llama el libro de la vida déjeme yo le muestro porque en este libro de la vida aparecen los redimidos los que me reconocieron como salvador los que se prepararon los que creyeron en mi muerte en la cruz del calvario los que se apartaron del pecado los que se bautizaron en mi nombre los que permanecieron y que pasaron a la eternidad yo los tengo escritos si su nombre está aquí escrito entonces tiene salvación y si no por eso se habla mire y los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y en la muerte segunda muerte segunda ¿por qué muerte segunda? porque ya se murió la primera vez ¿aló? ahora le espera una segunda muerte y la segunda muerte ¿en qué consiste? en vivir conscientemente en un castigo eterno en un lago de fuego para siempre jamás podía seguirle citando Biblia podía seguirle predicando pero yo más bien quiero hacerle una invitación a esta tarde hoy es el día aceptable hoy es el día de la salvación si en algún momento tenemos que estar preparados para el momento de la muerte es hoy es hoy la gente se pierde no porque Dios no los quiera salvar sino por la dureza de corazón pero en esta noche hay esperanza de salvación búsqueme Ecclesiastes 9 10 y con eso le cierro donde Salomón dice todo lo que te viniera a la mano hazlo según tus fuerzas porque en el Seola donde vas mira todo lo que te viniera a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seola donde vas no hay obra no hay obra no hay trabajo no hay ciencia no hay sabiduría allá no va a encontrar una congregación como esa no la hay allá no va a encontrar usted una biblia como esa para leerla no la hay allá no va a encontrar creyentes que le estén predicando la palabra no la hay allá no lo va a alcanzar la misericordia la gracia de Dios ya no lo alcanza hasta allá la sangre del Señor Jesús para limpiarle esos pecados ya no tiene poder cuando usted sea allá pero hay poder en esta noche la gracia de Dios es extendida hoy es el día aceptable hoy es el día de la salvación hoy tiene esperanza mañana puede ser demasiado tarde porque no está de bien esta noche vean uno de los grandes predicadores de nuestra iglesia el hermano aparicio fernández que ya pasó a la eternidad llegó a ser un hechicero un agorero contrario al evangelio un borrachín de carta cabal lo evangelizaban y trataba mal los hermanos y las hermanas era de esos renegados pero resulta que un día se metió una fuma de esas para recoger con cuchara él se había encontrado un tratado en el parque porque los tratados que le daban los partidos se los tiraban los hermanos en la cara pero él se encontró un tratado no lo leyó nunca simplemente el letrero simplemente el título decía que triste es morir sin Cristo él se guardó eso no le puso sentido el día que se metió la fuma esa que le digo para recoger con cuchara se fue a la casa no podía dormir él se vía que como que unos galengos unos animales grandotes y negros se le venían encima y él les hacía el quite y les hacía el quite y los animales encima de él hasta que se acordó del tratado y se acordó de los evangelios de los evangélicos y él cuenta en su testimonio que él levantó las manos se arrodilló en ese tormento y en medio de la fuma levantó las manos y dijo Dios si eso que dicen los evangélicos es verdad hacerme las ganas y no fue más la oración que hizo y no vio más espíritus raros galentos animales negros y dice que así acostó y turmió de la mejor manera al otro día buscó la iglesia y se arrepintió dejó el satanismo dejó la hechicería dejó tanta cosa mala que practicaba y dejó el licor y fue uno de los grandes predicadores de la iglesia quien conoció aquí al hermano Aparicio Fernández porque Dios es bueno a los amigos que están aquí no importa lo que haya hecho no importa a donde haya descendido no importa la magnitud de sus pecados hay un Cristo glorioso que lo puede ayudar esta noche quiero hacerle una invitación a alguien que quiera venir hacia este altar quiero hacerle la invitación a una persona a un joven una señorita a cualquier persona que haya entendido este mensaje y que quiere lloremos a su favor en esta noche que quiere ir preparando el terreno porque no sabe en que momento pase a la eternidad no sabe en que momento Dios le pida su alma a cuentas y que usted va a comenzar a preparar su vida a decirle Señor si me tengo que preparar no se que va a pasar mañana no va a ser no se que va a acontecer conmigo como puede ser hoy puede ser mañana no lo sabemos amigo nadie sabe en que momento nos toque partir a la eternidad y lo más bonito es estar preparado que no vamos a morir si no vamos a morir todos nos vamos a morir pero lo importante no es morir sino saber a donde vamos después de morir sino saber si no saber que va a pasar con nuestra alma después de pasar a la eternidad venga los pies del Señor venga venga que Dios le quiere ayudar Dios le puede dar la capacidad Dios le da el entendimiento Dios le da la sabiduría no hay necesidad de que usted lo entienda todo de una vez no Dios le va dando la sabiduría gradualmente Dios va tratando con usted paulatinamente lo importante es que usted tenga ese corazón para entregar su vida al Señor y usted quiera rendirse para Dios en esta noche porque hoy es el día aceptable hoy hoy es el día de la salvación vamos a invocar el nombre del Señor vamos a decirle a Dios que el obre de una manera especial que el trate de una manera especial con todos los que han venido aquí al altar con los amigos que los queremos los apreciamos para eso los hemos invitado a este culto esta noche para hablar de verdades para hablarle de verdades extraordinarias para que la muerte no le sorprenda ignorando la verdad porque después de que pase la eternidad ya no hay esperanza de salvación ya nada se puede hacer oremos todos en esta noche soberano mi Dios soberano mi Dios en esta hora invocamos Señor en tu nombre que es sobre todo nombre mi Dios aleluya aleluya padre del cielo aquí andas tocadas por la palabra por tu presencia tu palabra Señor es viva es eficaz tiene poder para convencer al hombre de pecado de justicia y de juicio oh Dios mío Dios mío Dios mío te pedimos Señor que obres de una manera poderosa en la vida de estas personas en la oportunidad que tienen hoy tienen vida amado Dios hoy tienen la oportunidad hoy tienen esperanza trata con ellos oh Dios mío penetran el corazón de ellos en esta noche Jesucristo oh glorificate 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 Jesús glorificate oh Dios mío hoy ha llegado la salvación a esta casa hoy ha llegado la misericordia hoy ha llegado el perdón hoy ha llegado esos brazos de amor y de misericordia oh Dios se manifestó a mí hace mucho tiempo diciéndome con amor eterno te he amado por lo tanto te he prolongado mi misericordia oh Dios hoy hay misericordia gratuita hoy hay perdón para todas las personas Señor oh Dios mío tu palabra tiene poder para libertar tu palabra tiene poder para transformar la vida de los hombres glorificate en esta noche Señor glorificate Dios trata con cada uno de ellos tú tienes el plan perfecto lo que ellos necesitan tú lo tienes Señor lo que ellos buscan en esta noche en mí lo pueden encontrar amado Dios oh Dios mío oh Dios mío detén el destino de los hombres en esta noche y ábreles una puerta de esperanza oh Dios mío antes que alguien de ellos llegue diciendo oh Dios mío tú les has abierto una puerta de esperanza antes de que ellos pasen a la eternidad tú les has abierto un camino nuevo Señor tu palabra dice que a mí los que al hombre le parecen derechos pero tú pinzas un camino de muerte oh Dios mío tú te muestras en esta noche como el camino como la verdad y la vida en misericordia Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús el poder